Hola, como están amigos de Youtube, en este nuevo video les mostraré algo que tal vez no sabían en Info, bueno comencemos de una vez jaja. Bueno, en este video les mostraré como crear una carpeta en el ropero de Info, es decir, crearemos mas carpetas para no solo tener la que viene de defecto, vean. Iré a vestirme, luego me pondré cualquier ropa XD, y luego la guardaré en otra carpeta que crearemos. Sigan mirando. Puta madre, porque mierda dije punto, ando algo loco, este 2016 empezó loco XD XD XP. Bueno comencemos a vestir mi puto avatar, le pondré lo que venga, total este muestra, no olviden suscribirse a mi canal, que ya llegamos a los 200 suscriptores, habrá regalo para cuando estemos en 200 XD. Buena música verdad? Bueno sigamos en lo que estábamos, una vez que ya tengan suavi vestido o vestida, haremos lo siguiente. Crearemos otra carpeta, porque como ven, esta la tengo mas llena, para eso vamos a la parte derecha de nuestra pantalla, y haremos clic donde dice administrar atuendos, miren. Acá crearemos nuestra carpeta, le pondremos el nombre que queramos, en mi caso le pondré Youtube XD, también pueden poner si quieren que los amigos, vean sus conjuntos guardados en la carpeta, o pueden ponerlo privado. Le daremos a crear y listo, ya tendremos la carpeta nueva, también desde acá pueden cambiar su privacidad XD. Luego para seleccionar la carpeta recién creada, solamente le dan clic en esta parte, y automáticamente les saldrá la lista de carpetas creadas, por ustedes y también les saldrá la cantidad de atuendos creados. Y listo, guardan el atuendo y ya estará todo hecho XD, y bueno lamentablemente este video termina, si les sirvió regalen un mano arriba, si sos nuevo por mi canal no dudes en suscribirte que es gratis. Chau chau, nos vemos en otro video para mi canal.